La vida, que viva, gocémosla, mientras tanto, que estando en el Campo Santo, de seguro está perdida. Viva mi patria querida, huasteca tierra de altura, y sé que a la sepultura la muerte me ha de llevar, mientras tanto he de cantar, hilando arte y cultura. Y que siga el guapango. ¡Viva mi patria! ¡Viva mi patria! ¡Viva mi patria! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! Mis razones te llevarán de ser el mito que te ama. ¡Ay, na, na, na! ¡Ay, na, na, na! ¡Esta cama en tu medio! ¡Siete reales a la hilita! ¡Ay, na, na, na! ¡Ay, na, na, na! ¡Siete reales a la hilita! ¡Esta cama en tu medio! Ay, na, 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 que me consiguiera yo una muchacha bonita Ay, na, 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 ay, na, 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 ay, na, 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 lo mismo quisiera yo Que no tengo nadisita Ay, na, 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 mujer te estoy adorando más que a mi madre querida Ay, na, 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 ay, na, 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 ay, na, 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 na me estoy adorando pero me estoy condenando porque ella me dio la vida ay la 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 ay la 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 ay la 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 porque ella me dio la vida y tú me la estás quitando no 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 no